La moda pasa, pero el estilo es eterno. Por eso nos interesa mostrarte las distintas propuestas que tiene Soleil Billuteri. Los accesorios hablan por nosotras mismas. La moda pasa, pero el estilo es eterno. La moda pasa, pero el estilo es eterno. No sé si puedo enfrentar otra vez. Porque ahora he viajado tan lejos. Para cambiar esta soledad. La moda pasa, pero el estilo es eterno. 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 La moda pasa, pero el estilo es eterno.